Antes de iniciar este video, estoy de ustedes gracias a M-More Déjame decirte que es una gran plataforma que tiene magníficas licencias genuinas Totalmente validadas, totalmente certeras para tu Windows Y es que puedes obtener una licencia obviamente genuina, totalmente certificada de Windows 10 Hay diversas clases de Windows y también de Office que las puedes obtener Así es que tan solo lo agregamos a lo que es el carrito Aplicamos ahí un código de descuento exclusivo que te voy a estar dejando abajo en la descripción Es MT o 35 con 35% de descuento que prácticamente lo agregas ahí Así es que Paypal, ahí Bitcoin, transferencias de Oxxo Podemos seleccionar por ejemplo Paypal Y una vez ya realizando lo que es el pago nos despliega ahí el número de la compra Lo que es el producto, la orden, lo cuánto nos ha costado Que prácticamente son 9 dólares, una licencia de Windows 10 totalmente genuina, totalmente validada Así es que de esta manera le podemos dar ahí en extraer nuestra clave Nos estará apareciendo todos los datos y descripción de nuestra licencia Y ahora si ya podemos ir directamente a Windows 10 o a Windows 11 Para de este modo poder activar nuestro sistema M-Mort, el sitio oficial para que obtengas licencias certificadas de Microsoft Ahí con tan solo un clic y aplicando el código de descuento Con esto, vamos a comenzar Y si, tras más de 13 años Google Chrome llega a su versión 100 Y lo hace estrenando un nuevo logo Trayendo nuevas novedades Como siempre sean bienvenidos a un nuevo video Sin duda destacando que tras casi 14 años de vida Google Chrome ha alcanzado la meta del centenar de versiones Y bueno, el lanzamiento no ha sido pues prácticamente algo inesperado Porque ya se esperaba esta gran versión Es la inclusión, también hay que sacarlo de un nuevo logo por primera vez en 8 años Aunque es posible que muy poca gente logre notar las diferencias Y bueno, ya se encuentra completamente disponible 30 de marzo del 2022 Chrome 100 para Windows, para Linux y para Mac OS Que ha venido a solucionar 28 problemas de seguridad Pero ninguno parece haber estado siendo prácticamente explotado A diferencia del que fue solucionado hace 3 días Con una actualización de emergencia Para sus más de 3.200 millones de usuarios De hecho, uno de los cambios más grandes Que se incluyen en esta versión 100 Llegó hace ya un par de días El reemplazo del buscador inverso de imágenes de Google por Google Lens Un detalle que no ha sido muy bien recibido por algunos usuarios Pero sin embargo se incluyó Destacar de primera instancia Ahí lo estaremos observando El cambio del logo es el cuarto en la historia del navegador Y el primero en más de 8 años Sin embargo, pues mira Los cambios son tan sutiles que apenas se notan Básicamente se han simplificado Algo que ya era extremadamente simple Eliminando las sombras que se veía entre los tres colores Cambios pequeños en el tono de esos colores Y una leve diferencia de proporciones Entre los elementos del círculo Y con Chrome 100 también se añade una nueva API De colocación de ventanas multipantalla Que ayuda a las aplicaciones web a detectar Cuando alguien tiene varias pantallas conectadas Es algo que las SACs nativas tienen hace años Pero que era más difícil para las web SACs Y bueno, otro detalle relevante a la versión 100 de Chrome Tiene que ver justamente con ese número El inesperado efecto De que un buen puñado de webs Pueden estar completamente inaccesibles Como lo destaque ya En un video pasado Donde abordé toda esta problemática Esto no es culpa de Chrome Sino del desarrollo sin versión del futuro De algunas páginas Lo que pasa con esto Es que algunos desarrolladores web Solo han tenido en cuenta El número de versión principal de Chrome Como uno de los prácticamente dos dígitos Por lo que podrían leer la cadena del texto Del nuevo user agent de Chrome Como 10 en lugar de 100 Y por ende prácticamente romperse Prácticamente todo el sitio web En Chrome ya tenían un plan B Para lidiar con este bloqueando El número de versión de user agent en 99 Y cambiando a partir de ahora A 99.0 Por 99.100 Los administradores web Han tenido meses para adaptarse a este cambio Así que en los próximos días Sabremos exactamente Cómo se han visto afectados Ciertos sitios Así es que Pues prácticamente Hay que sacarlo ahí Por otra parte Google eliminó hace años La capacidad de silenciar unas pestañas Simplemente haciendo clic en el icono de altavoz Es una función de estreno De Chrome Y hoy es una función Que tiene otros navegadores Incluido Microsoft Edge Afortunadamente Google lo está recuperando Y lo añadirá de manera Para determinar en próximas actualizaciones Ya se puede habilitar Con Chrome 100 Con lo que es el Flax Que justamente te lo voy a estar dejando Ahí abajo en descripción Por otra parte Ahorro de datos Y es que con Chrome Para Android e iOS Incluso hace tiempo Existió un modo Lite Para ahorrar datos Y Google comenzará a cerrar Los servidores responsables De esa comprensión de datos Y la función será eliminada Google dice que ya Ha incluido otras mejoras Para minimizar el uso de datos Y valoró la disminución En el coste de los datos móviles En muchos países Hay otras novedades Como una ventana emergente De confirmación Para cerrar todas las pestañas A la vez También como he dicho El hombre destaque antes La nueva API También un puñado de correcciones Que prácticamente te aburriría Si te la destaco Si eres nuevo usuario O quieres hacer una instalación limpia Puedes descargar Google Chrome 100 Desde su página web El enlace va a estar abajo En descripción Google actualizará Las versiones ya instaladas Pero si quieres hacerlo manualmente Es tan sencillo Como acceder al menú De los tres puntos Y hacer clic en ayuda E información de Google Chrome Cuando reinicias el navegador Ya tendrás instalada Esta versión Tan solo Con un par de clics Y podrás comprobarlo En una nueva ventana De bienvenida Donde ahí te destacan Que tienes ya la nueva versión Sin duda Es muy pero muy Era la muy esperada Esta versión de Google Chrome 100 Y bueno Pues prácticamente Ha alcanzado Los tres años Después de su liberación Y bueno Hay que sacar Que hoy encabeza La cuota de mercado mundial A gran distancia Sobre el resto de opciones Y ayuda a su promotor A dominar el mercado De las búsquedas Y la publicidad Obviamente en línea Así es que Prácticamente Ahí lo estaríamos dejando Recuerda como siempre Suscribirte A este canal Activar la campanita De las notificaciones Y nos veremos Hasta la próxima Master Tutu Suera Pesado ¡Suscríbete!